Más de una vez he intentado olvidarte Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más una vez sigo al diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo Cambio en mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo a mi esclava Sigo siendo tu cama de fiel La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña me mata Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Más una vez he maldecido tu nombre Y luego digo Dios perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu ama de fiel Sigo siendo tu namor Sigo siendo tu ama de fiel La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Si no soy tu sombra Si no siento tu niña amada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Sin ti me muero